Día en día, el género urbano, el género urbano Ay baby, yo la verdad es que yo no opino de la vida de nadie, es más, ni me fijo de nadie Si ustedes ven, nada más sigo como a 5 personas O sea, de verdad no miro la vida de nadie, ¿en qué opino? Yo pienso que es una influencer, ya ¿Me entiendes? O sea, no sé, cada quien muestra su vida, sus vainas, su contenido André, ¿tratas con Ana del Castillo? Ana, Ana, sí, yo le escribo, ella me escribe, es bella, una niña que tiene un talento hermosísimo No soy quien para criticar a nadie, cada quien es quien, ¿me entiendes? Y la pelada tiene un talento para cantar divino, a mí me encanta, la verdad A mí me encanta todo el mundo, baby, yo la verdad yo no miro mal a nadie, ni critico tampoco André, ¿cuál es el lugar más loco en el que has hecho algo sexual? El lugar más loco que he hecho algo sexual El lugar más loco que he hecho algo sexual Baby en un ascensor Y tenía cámara O sea, la marica boleteada Juan, este hijo de puta marica ¿Te qué? Baby, pero coge vainas chéveres No hay nada Estoy como durmiendo Vamos a buscar André, ¿te meterías con tu mejor amigo? ¿Con quién? ¿Con yo, Freddy? Sí No, ay, yo lo amo Lo amo con todo mi corazón Él es mi pechiche, mi mamá, mi chucu chucu No, pero no No, porque yo pienso que no se puede dañar una amistad Por nada más meterle y sacarla O sea, no Cuando tú tienes algo con alguien son sentimientos totalmente diferentes Y yo quiero que él se quede para toda mi vida Entonces, no Él es como mi hermano, o sea, John Freddy es mi cómplice, mi todo O sea, él conoce todo lo mío ¿Sí me entiendes? Si yo quiero a alguien, él va y me lo busca Yo lo amo, lo amo Él es el hermano perdido que nunca tuve Ok, falta una Pero porque todo el mundo me pregunta que si me gusta nada Pero cuál es el show, loco Que tú no has repartido el culito A mí como que... Es la única pregunta que hacen Ok, con esto podemos cerrar Andrea, cuéntanos las metas que tienes para este año que viene Tengo muchísimas metas Quiero que a la gente le gusten mis canciones Quiero que la gente vaya a mi empresa Baila, haga ejercicio Quiero que todos se pongan La ropa lingerie de Valdiris Para que las mujeres se sientan apoteósicas Costosas, bellas Literal Quiero dejar huellas en cada persona que me está viendo Demostrarle que sí se puede Se puede emprender negocios desde cero Sin tener temor Obviamente todos tenemos temor cuando empezamos Pero mierda, si te pones a mirar para atrás loco No vas a arrancar nunca ¿Sí me entiendes? Entonces quiero demostrar a las mujeres que sí podemos llegar Donde nosotros nos visionamos ¿Me entiendes? O sea, soy una pelada que si me hago el reto de llegar a esa esquina de allá Voy para allá como sé yo quiero Eso, así soy yo No es joda que a mí nadie me detiene Ese es Andrea Valdiris O sea, literal No como del que dirán No me importa lo que digan de mí No como de lo que critiquen las personas Porque la verdad a mí nadie me paga un residuo de agua ni de luz Yo hago lo que yo quiero Es mi vida Y trato siempre como de ayudar a los demás Siempre 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 detrás de algo mío hay algo Para ayudar a la gente Ya quedan 23 segundos Así que, chao Los amo, los llevo en mi corazón Gracias por estar aquí Si les gustó el en vivo Hago un screenshot Hago No, esa luz es bella y esa es macabra No Bueno, sí Camilo, ¿qué tan cerca estuve de jugar en el Barcelona? Sí, por ahí Cuando tuve la La oportunidad de jugar en el Barcelona Me llevó la de la Juve también Cuando me estaba llegando Cuando me llevó la oportunidad de jugar en el Barça Era cuando estaba la salida de Dani Alves El reemplazo de él Sí Entonces la opción uno era yo ¿Y qué pasó? No Eso ¿Se acuerda? No me diga que fue No me diga que fue por lo del partido Y se llega a la taza de Aray Nada, eso cambió la historia mía A todo Cuente, cuente Entonces Claro, porque yo me iba Yo me iba de Nápoles Yo me iba para Ya también había que Tenía un Preacuerdo con Con la Juventus Sí Tenía un preacuerdo con la Juventus Salía para la Juve O salía para Para el Barça Para uno de los dos Pero Ese día contra el Galatasaray Cuando tocaba el Bal Yo estaba en el banco Porque yo les dije que ya me quería ir Ya ese era el último partido Y yo ya me iba Pero entonces la gente estaba ofendida Pero me quería ir a matar Querían matar Y Zúñiga Juventino De mierda Y yo ahí Jueve Madre Esta gente acá me va a matar a mí Cuando Faltaban como 15 10 minutos Y me dice Venite Que no quería que yo me fuera Y yo le dije Rafa Para mí es un honor Que me diría Pero yo ya quiero cambiar de ambiente No, no No te vas Ya Entra estos 10 minutos Y yo No, pero para qué Para que me chifle Entra Ya bueno Apenas me paré ahí en la raya Uy Chiflándome Juventino De mierda Y entré Toqué el balón Y una Ah En una de esas me arrabio Y yo digo No, venga Dime el balón Tan Y llene uno Le amago para acá Para adentro Y después viene Le amago para afuera Tan La toco A una diagonal Me la tiro ahí Le amago al arquero Lo tiro y Yo me quedé Y todo el estadio Yo callado Entonces el estadio Callado Porque me estaban Chiflando Cuando Gol Empezaron Su día Y yo Hijo de madre Aquí una Empezaron A cantar El que no salte Juventino Eh Eh Que no salte Y más duro Salta Y todo el estadio Salta Y yo Hijo de madre Una de esas Si no salto Acá Me mata Y si Salto Me quedo Ah Igual Bueno Acá agradecido Con los napolitanos Maquedano Entonces Empecé a saltar En la cancha Y esa gente Se enloqueció Y se arrepienta Y se arrepienta Y se arrepienta Otro cinco años Creo que firmé Eso Pues se arrepienta De haber saltado O le hubiera gustado Dar ese salto A la Juventus Al Barcelona No sería Hubiera sido bonito Pero no Igual estaba bien ahí Estaba contento Ahí pasó el tema De las lesiones Y todo eso Pero yo estaba bien Cuando estaba bien Por ese lado No había más Gracias a Dios Entonces Fue el tema De las lesiones Que también empezaron A dañar un poco Las relaciones Entre el club Y Camilo Zúñiga Entonces Renovó Ya no juega Esto y lo otro Entonces empezaron Las cosas El mal ambiente Esto y lo otro Pero yo ahí Cuando Siempre y cuando Estuviera las piernas Bien Arrolla bien Ahí jugaba siempre Y yo sé que En estos momentos También estuviera jugando Pero antes Diría ese tema Delicado De las lesiones Es imposible No preguntarle En ese partido Del Galatasaray Después de ese golazo Que metió Todas las cámaras Fueron a ustedes Después del partido Y lo enfocaron Hablando con Nada más y nada menos Que con Drogba Y con Schneider ¿Qué le dijeron? Porque se veía Drogba que le decía Que todo el estadio Le estaba cantando ¿No? Sí, sí Porque ellos vieron Y Schneider Como un gol En el Inter Entendían El italiano Todo Yo también Vio el ambiente Todo Me decían Que tranquilo Que tranquilo Que le agradeciera A Dios Que Que es normal Que la gente sintiera Eso Pero que Que le Dedicara eso a Dios Y dejara a tus hermanos De Dios No, todo bien Muchachos Oye, morillo Hoy A las 10 pm Volvemos Con el Season 2 De Cuarentena TV Papi El Season 2 Y no es el Netflix El Season 2 Cuarentena TV A las 10 pm Por mi life Oye Las reglas Son sencillas No se aceptan menores En la discoteca Las mujeres Entran gratis Pero eso Y ustedes Lo saben Oye Oye Vamos a tener El torneo Del perreo El torneo Del perreo Ok Tendrás la oportunidad Para perrear aquí Comenta con el emoji De melocotón Y te estaré Observando Te daré una llamada Para que pases Por la tarima Pases por la tarima Y le demuestres Aquí a los fans Como tú le metes A la sandunga Oye Solo en Cuarentena TV No acto para menores No acto para menores Ok Día a día El género urbano El género urbano